De cara al proceso de reflexión tras la contienda electoral y de elegir a una nueva dirigencia, integrantes del PAN cuentan con la presencia del excandidato presidencial Ricardo Anaya en el Consejo Político que se celebrará el próximo fin de semana para que rinda cuentas de la derrota electoral. Tal es el caso del senador Daniel Ávila Ruiz, quien exige que esté presente Ricardo Anaya y todos los que fueron candidatos, desde él hasta los aspirantes a gobernadores y toda la dirigencia nacional. Vamos a conocer a qué se debió esta catástrofe y qué dejemos de estar justificando nuestra derrota con el amplio arrastre que tuvo López Obrador. ¿Cómo es posible que estemos justificando nuestra derrota con eso?, aseveró el legislador. Ávila aseveró que este fin de semana, en la sesión ordinaria del Consejo Nacional se conocerá qué pasó a las pasadas elecciones, donde el PAN tuvo una drástica caída de más de 30 puntos con respecto a Andrés Manuel López Obrador. También si fue benéfico para el PAN la conformación de un frente con el PRD y Movimiento Ciudadano. Se discutirá además, el informe económico tanto de 2017 como de este 2018. Son los peores números del PAN en los últimos 30 años, y si no reconocemos la mezquindad de las dirigencias, tanto estatales como nacional, que utilizaron el dedazo para la elección de candidatos, si no hacemos esa reflexión, pues el partido pudiese tender a desaparecer, señaló. Uno de los 300 consejeros nacionales y que será uno de los oradores participantes, adelantó. Voy con un mensaje duro contra las dirigencias nacional y estatales que vieron por sus intereses personales y de grupo, donde prevaleció el amiguismo, el nepotismo y, desgraciadamente, las consecuencias las estamos viendo. Va a ser un mensaje como les gusta a los PANistas, un discurso en el que voy a hablar con la verdad, y a decir las cosas como son y como realmente pasaron ante el Consejo Nacional. La nueva dirigencia en torno a los nombres de los personajes que podrían ser integrantes de la Comisión Organizadora, encargada de la designación del nuevo líder nacional, se ubican al exdirigente nacional Luis Felipe Bravo Mena, Carlos Medina Plasencia, exgobernador de Guanajuato, Cecilia Romero y otros líderes históricos del PAN. Esta comisión será la encargada de determinar los lineamientos del proceso de votación para elegir la nueva dirigencia el 21 de octubre que tiene como principales aspirantes a Rafael Moreno Valle, Marco Cortés y Roberto Gil, entre otros. La convocatoria para elegir la nueva dirigencia, aprobada por la Comisión, deberá ser emitida el 21 de agosto y, a más tardar el 25 de este mes, tener conformado el padrón de militantes que tendrán derecho a votar por su nuevo dirigente. Además, del 21 de agosto al 9 de septiembre se abrirá el espacio para el registro de los aspirantes a la dirigencia nacional, siendo entre el 10 y 14 de septiembre la determinación de la procedencia y válida las candidaturas, mismas que se darán a conocer el 16 de septiembre. Las campañas serán del 17 de septiembre al 20 de octubre, y el 21 se realizará la elección y se conocerá al nuevo dirigente nacional del PAN. Punto alterno a este proceso de elección, de dirigencia nacional, también se habrá de elegir a las de 27 estados, salvo en Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas, ya que el próximo año tendrán elecciones.